La temporada de calor ha golpeado a Europa como nunca antes y países como Reino Unido han rebasado los 40 grados, un clima que nunca antes habían experimentado. Sin embargo, no es el único continente golpeado por la más reciente ola de calor, pues parte de África, Asia y Medio Oriente también se han visto afectados. Por ello, la NASA publicó un mapa de los países que padecen las temperaturas más altas. Dicho mapa indica las temperaturas que el aire alcanzó en estos países el pasado 13 de julio. La imagen de la NASA posiciona al principio de la lista a Portugal y España, que son dos de las regiones más afectadas por los incendios forestales causantes de la pérdida de miles de hectáreas en cada uno de los territorios. En Italia, la intensa ola de calor ha dado lugar a la pérdida de gran parte del glaciar Marmolada, la montaña más alta de los Dolomitas, una de las zonas naturales más importantes de los Alpes. En lo que respecta a Reino Unido, se espera que las temperaturas continúen ascendiendo, lo que generará un nuevo récord de temperaturas extremas. Túnez, África, alcanzó los 48 grados, rebasando la más alta temperatura registrada hace 40 años. En el caso de Irán, en junio, llegó a experimentar un tiempo meteorológico de hasta 52 grados, mientras que China llegó a más de 40 grados.